Fuerza María Sporting Club Fuerza María Sporting Club continúa su preparación luego del arranque de la pretemporada de cara a lo que será el exigente torneo 2017 donde tendrá que afrontar campeonato nacional y copa sudamericana a nivel internacional así lo manifestó en su segundo día de trabajo Andy Gracia respecto al itinerario del plantel Aquí estamos en la segunda jornada de Fuerza María, equipo de primera A vamos a hacer el gimnasio y de ahí nos retiramos a descansar y volvemos de nuevo a la tercera jornada que es en el Complejo Fuerza María Al igual que René Baculima, hombre principal de la hotelería de su expectativa sobre el arranque de este nuevo reto desde su silencioso pero efectivo trabajo Estamos con René Baculima, el hombre duro de la hotelería aquí en Fuerza María ¿Qué es lo que se arranca el año previo a lo que será el campeonato 2017 en Serie A y Copa Sudamericana, don Baco? Muy bien, dándole gracias a Dios por una nueva revelación que estamos en estos nuevos muchachos y arrancar bien con este trabajo que están haciendo los profes y buenos muchachos que han venido a aportar un lector de arena aquí en la provincia ¿Qué significa para usted también, lógicamente, hombre conocido, nuestra afición aquí en la ciudad de Machala? ¿También ser partícipe de lo que será un torneo internacional para un club de acá en la provincia? Sí, cabe que es lo más importante porque es un equipo que participa en una sudamericana y a participar nunca vio aquí en la provincia de Loro pero hay que reforzar todo esto para seguir adelante y gracias a los muchachos también que han venido como Tabordaño, Andara hay unos jugadores que tienen experiencia y que han salido entonces vamos a salir adelante, vamos a ver qué es lo que pasa y poner así como yo un raíz de arena y con este equipo así adelante Por ello trabajó en el aspecto de fortalecimiento muscular en las máquinas de Ciclo Gym gimnasio ubicado junto al Parque Lineal en el sur de la ciudad al mando del profesor Ángel Gracia quien miró atento el desarrollo de sus pupilos en la práctica se pudo evidenciar la buena predisposición al trabajo de jugadores ratificados y los nuevos elementos llegados este año a la institución aurinegra donde nadie se quiere quedar fuera de la lista definitiva Un hombre conocido por la hinchada orense es el profesor Edgar El Gato González quien habló de su llegada al equipo de la provincia Sí, un satisfecho, una invitación de parte de Ángel para que lo acompañe en esta nueva intención de llegar a esta provincia y la verdad es que estoy satisfecho porque llevo a un equipo que ha conseguido por primera vez en la historia del fútbol de la provincia del Oro un torneo internacional y que eso nos responsabiliza definitivamente a seguir trabajando Con un circuito físico muscular todos los elementos se esforzaban para sacarle el mejor de los provechos al tiempo al trabajo coordinado y planificado por el profesor Otto González quien manifestaba el porqué de este tipo de faena en el fútbol Sí, estamos realizando lo planificado que hemos con el cuerpo técnico hemos iniciado la pre-temporada desde el día martes hoy jueves estamos haciendo ya el tercer día el tercer día de la pre-temporada con triples jornadas estamos en la mañana, entrenamos, hicimos pista en el estadio 9 de mayo 11 de la mañana, estamos culminando lo que es la parte de gimnasio y en la tarde regresamos al complejo de fuerza amarilla hacer el trabajo específico netamente con balón de eso se trata la pre-temporada, de que el futbolista vaya adquiriendo su resistencia necesaria y la fuerza necesaria para poder enfrentar, para poder participar y competir a gran altura, a gran altura digamos el torneo nacional y la copa sudamericana han venido muchos jóvenes futbolistas que tienen que dar su granito de arena para el bien del club en estos momentos, estas dos primeras semanas va a ser fuerte lo que estamos trabajando es resistencia, fuerza a partir de la tercera, cuarta semana ya netamente el trabajo específico, técnico, táctico donde el profesor Ángel ya tiene que ir conformando engranando ya el equipo abridor para la primera fecha una vez terminada la intensa práctica dieron sus impresiones los jugadores Diego Corozo y Luis Bolaños integrantes de este nuevo reto nacional e internacional del equipo local si, vengo a portar con mi granito de arena esperando que las cosas me salgan como las tengo pensado y nada, trabajando fuerte para ser titular aquí en el equipo por ahora estamos bien, estamos trabajando a full esperemos que el resto de los días sigamos así para llegar bien en los dos campeonatos que tenemos nada, este, el poco, este, la poca oportunidad que tenía en MLE el presidente tomó una decisión de prestarme para, para así, jugar Buenas tardes, bien, bien, me ha recibido muy bien aquí la ciudad los compañeros, los profes, uno va conociendo de a poco en estos primeros días en este primer día y uno se va acoplando rápidamente a lo que es acá la ciudad y lo importante que uno ahí con gente que ya conoce, jugadores que ya conoce con unos tenido la oportunidad de compartir en otros clubes y ahí se le hace más fácil a uno el acoplamiento y esperemos, esperemos hacer un gran grupo en lo personal uno siempre quiere lo mejor y esperemos en lo grupal también un año, por un año, por un año, esperemos que todo salga bien tanto en lo personal como en lo grupal, como le he dicho y esperemos que este 2017 sea un gran año para aquí en la ciudad de Machala Sí, va a ser importante, por lo que voy conociendo hay muchos jugadores jóvenes, uno tiene que dar el ejemplo muy bueno para ellos para que, que, va a ser, los campeonatos internacionales son muy fuertes, muy duros igual como hoy estábamos conversando que igual el campeonato nacional va a estar muy fuerte así que hay que prepararnos bien en estos días que se tiene de pretemporada y iniciar muy bien, ¿no? Así de esta manera, Fuerza María Sporting Club busca fortalecerse físicamente a la vez de ceñirse el nuevo reto que a todos los tiene preparándose listos e impacientes en los pocos días del campeonato ecuatoriano de fútbol tenga la pelota rodando en su arranque Jefferson Alvarado, Salceros en la Cancha TV